¡Suscríbete al canal! ¡Ok, dica ahora! ¡Haz cinco en la plaza! ¿Qué sabes de Belén? ¿Ven a encampar? No sé, ayer te dijo que sería grabado en su nombre de mí. Y que si plegaba, luego vendría. Me habitará para ver a mis hijos. Pues a la vez, levá tu móvil con algún truco. ¡Claro! Si no, ¿para qué queremos en que me gritaría? ¡Lucrecio! ¿Qué es traba sin a un 10? ¡Se te va a Perola! ¡Hola, cagall! ¡Simos! ¿Tan pegado, amor? ¿Cómo se les iba a montaña esa? ¡A fin a montaña esa! ¡Lucrecio! ¡Ya se habrá un plazo! ¡No te enteras! Podríamos darte a ese castillo que haya mandado. Me vais bien. ¡Help! ¡Help! ¡Help me, please! ¡Sagall! ¿Sentís eso? Sí, igual ya me hay bien apuros. ¡Ay, mamá mía! ¡Hijimos! ¡Corre! Ahora solo falta que me grite Belén y se sienta el sonido móvil. No sabemos quién puede estar con Maylee. Pues mételo en silencio. ¡Claro, Lucrecio! ¡Qué listo! Y justo me grita Belén y no siento. ¡Ay, qué poco no ves a ti es! Belén ya no tendría ni que venir. Siempre lleno de lux y se alarga y se aprobara. De verdad. A mí, abuela, siempre dice que dura una hora. Y después, y ahora y cuarto. ¡Ja, ja, ja, ja! Y es lo que tiene en los programas del café. ¡Venga! ¡Entramos en el Castillo! Y yo, a ver qué nos probamos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! País Castillo se sienten per aquí. ¡Hijimos tanto! ¡Ups! ¡O teléfono! ¡Seguro que lleven bien! Pues no ha tardado hoy en gritarme. ¿Sí? Soy yo. ¡Ahí es! En un castillo abandonado en la Peña Montañesa. Vale. ¡Escapa de ruido! Para cuenta. Y ahí, abundan los animales y sentirás muchos ruidos. No te espantes. Sí, sí. Ya soy acostumbrada en el plato. ¡Bye! Lucrecio, Belén ya puya. Cuidado, Selena. Vegetta, aparta. ¡Os engancholas! ¡No se puede hablar! ¡ scotland! ¡Yem, Eli! Ya es caída en mi trampa. No soporto que se lea siempre misaques novia. ¡Mírabe la cosa pa' salir! ¡Lagans! ¡Anset! ¡Seamos alto engarcholados! Yo, pero amigos míos, mato. ¿Te enteras de mi pía? Hala, ya puede salir la bachola. Uff, nunca me abrí entre Zilauper, Seri, tan cada con estos dos. Bueno, que marchamos. Sí, que yo tengo un buen trot, Dica Escalona. Sí, y vos. Quedamos en el parque, ¿eh? No puedo. Mi mamá miró el móvil y cuando ha visto lo que va a pasar, me ha castigado. Os cosa, adiós. No puedo. Mi mamá miró el móvil y cuando ha visto lo que va a pasar. No puedo. Mi mamá miró el móvil y cuando va a pasar.